Pues supongo que la temática son un poco los miedos que tenemos a todas las cosas, miedo a la muerte, miedo a la sociedad, miedo a estar solo, miedo a que se acabe el planeta, incluso miedo a la gente también, no sé, las cosas que están ahí delante y que la gente parece que las obvia, pero que realmente son muy tristes, muy profundas, muy oscuras, entonces hay que ponerles nombre también, no solo hay que pintar cosas de colores, hay que pintar las cosas reales, la realidad, que me gusta ser sincero, hay que ser sincero con las cosas, a veces también tiene un conjunto de, por qué no, de sueño, de ilusión, o sea, es muy oscuro, tienes que hasta esa, siempre, nunca se pierde esa ilusión, ¿no? Pues la técnica es, no sé, como decir, son ácidos, son ácidos que reaccionan entre ellos y lo interesante es que no es como la pintura que está en lienzo y sobre eso se pinta, sino que es la propia madera que reacciona con los ácidos y esa reacción pues hace texturas y hace sombras, hace todo, o sea, es la madera, el soporte y los materiales están, están ocultos ahí, están reaccionando y es interesante porque la reacción es como una quemadura, ¿no? La quemadura tiene su propia gradación de colores y no hace falta buscarlos, te lo hace, te lo hace y como está en realidad está todo quemado, son, son, es una quemadura. La técnica se llama, se se utilizaba, yo creo que antes, que es el ebonizado, es una técnica que se utilizaba antes para, en los marcos de los estos, pues convertirlos en, en limitación de ebono. La técnica se llama, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.